¡Hola! No me arrancaba OBS Tenía que reiniciar Y yo, ya llego tarde otra vez Sí, lo siento, lo siento mucho Pero es que no puedo hacerlo más rápido O sea, es lo que hay Si no me va, pues no me va Y obviamente pues no voy a hacer un streaming Si que me veáis la cara aquí a oscuras Que pues me vais a decir WTF, tío En fin, ya estoy aquí Ya estoy aquí Deciros, sorry por tardar tanto Desde el directo anterior hasta ahora, vale Pero bueno, ya visteis, no sé si lo visteis Realmente o no Tuerca, el otro día pues tuvo Un pequeño problema, se le metió un Dedito dentro de, no sé ni Como, os lo juro que no sé ni como Se le metió un dedito dentro Del radiador Y empezó a gritar y a gritar Y yo corrí hacia el otro lado de la casa Y me lo encontré con lo que es el Dedo dentro del radiador y no lo podía Sacar y se estaba retorciendo por todos Los lados, vale Se lo saqué Tiré para abajo, vale Se lo saqué y se ve que Ella está tirando hacia afuera Y yo al tirar hacia abajo Se ve que se hizo un pequeño corte En lo que es la almohadilla Y salió corriendo por toda la casa Llenando toda la casa de sangre, vale Estuve pendiente de ella Porque cuando yo llegué Estaba retorciéndose Intentando sacar la pata Y claro, me daba cosica Que se hubiera hecho algo En lo que es el dedito en sí Allá va tornillo Y claro, como me daba cosita De que le hubiera pasado algo La estuve curando yo con betadine Y tal Y mirándola estuve todo el día pendiente de ella Se le hinchó el dedo Pero bueno, el dedo y la pata entera Vale, parecía una bota Pero a la mañana siguiente Solo tenía un poquito el dedo hinchado Y ya pues está perfecta No le ha pasado nada, gracias a Dios Pero me asusté bastante O sea, me asusté del punto Que yo me puse a llorar Primero porque me dio Me dio mucha impresión, vale De ver a tuerca así Llorando, gritando como Me muero, vale Y después con la pata Y por ayudarla Pues me llevé 200 arañazos, vale O sea que, en fin Entre el dolor y que me asusté Pues eso Me puse a llorar y dije Hoy no, mejor no hago directo Ni nada Así que entre unas cosas y otras Me me verso Y que me faltaban las imágenes Pues ese día Llevo dos días tomándolo Con un poquito de relax Sin más, vale Deciros eso Para que entendáis un poquito Lo que pasa Antes de empezar Como siempre Decidme que tal la musiquita, please Un momentito Que voy a buscar aquí Mi lista de Reproducción Luffy Muchas gracias Llevo dos meses Sin poder enviarte El mensaje Vaya Muchísimas gracias De corazón Si tenéis Todos los directos Están resubidos Vale He hecho una carpetita Momentito Que ya ponía la música Al principio He hecho una carpetita Vale En colecciones Donde podéis ver Todos los directos Sin más Vale Vais allí Y tenéis todos Desde el primero Que es el Roswell Y el Jack del Estripador Hasta el que hago hoy Hasta este Que estoy haciendo ahora Vale Para que después En cuanto termino Los resubo En destacados Y los meto en la carpeta Y no se borran Así que no os preocupéis Decidme que tal la música Por favor Alta de cojones Para mi por lo menos Si Voy a quitar el cable Porque creo que ya se habrán cargado Lo suficiente Si no pues ya pitarán Yo que sé Allí a todos Hola María Está bien la música Si La subo La bajo Decidme cosicas ¿Está bien? Perfecto Deciros Vale El primer tema Es un poco más Serio Temas Tal Pero el segundo tema Pues vamos a reírnos un rato Porque Why not Vale Vamos a hablar de temas De misterio Pero no vamos a reír También Porque toca un poquito De reírse ¿No? Un poquito En fin ¿Cuánto llevo ya hablando? Vale Cinco minutillos Perfecto Pues vamos a ir empezando Yo creo que estaremos ya aquí Ya todos Meados cagaos Y como siempre Biduna Muchísimas gracias Vamos a empezar ¿Vale? Momentito Mi escena Aquí Perfecto Vamos a empezar Con el vuelo 5 7 1 Que muchos me habéis dicho Ese es el de Malasia No No es el de Malasia ¿Vale? No es el de Malasia Si no sabéis Cuál es el que estoy hablando Seguramente cuando vaya avanzando la historia Diréis Ah Ya sé cuál es ¿Vale? No os preocupéis Vamos a ver Qué pasó Vamos a irnos Al 12 de Octubre A jugar un partido A jugar un partido De Rugby Allí deciden Entre todos Que les sale muchísimo más barato Coger un avión militar Que coger un avión normal ¿Vale? En plan grupo Andro Muchísimas gracias Así que Tienen una oferta Por ser el grupo Y aparte Pues es un avión militar Les mola La idea Y dicen Pues vamos a Vamos a coger este vuelo La cosa es que Junto con todo lo que es el equipo Los entrenadores Y demás Quedaban huecos todavía Dentro del avión Aproximadamente unos 10 ¿Vale? Y hay algunos de estos chicos Que invitan a sus familiares A ir a ver al partido ¿Vale? A ir al partido con ellos A Chile Ya os digo El avión Es un FH-227 ¿Vale? Que os digo ya de primera mano Que era un avión Que le faltaba potencia No podía subir muy alto La gente que Bueno, los pilotos Que estaban acostumbrados a llevarlo Decían que se revolucionaba Todo el tiempo Magister Muchísimas gracias Y era un poco Complicado de manejar En algunas situaciones Simplemente Dejar esto aquí como dato Luego vamos viendo ¿Vale? Resulta que este equipo de rugby Ya os digo con Más gente Sus familiares Cogen ese avión Ese día 12 de octubre De 1972 La cosa es que Esta Esta trayectoria Hubiera sido perfecta Si no hubiera Ha habido Mal tiempo Aquí os dejo Unas fotitos ¿Vale? Reales De estos chicos Pues Dentro del avión Que están pasando genial Están jugando Pasándose la pelota Entre ellos Pues muy de puta madre ¿No? Van todos felices Van con buen ánimo Van a ganar ese partido Y tal Bueno Pues ahí os dejo La fotito Para que la tengáis El avión tenía en total 40 pasajeros Y 5 de ellos Era tripulación ¿Ok? La cosa es que Esa noche Del 12 de octubre Están sobrevolando Están sobrevolando Argentina Perdón Están sobrevolando Argentina Y resulta que Hay un mal tiempo Que te cagas Os dejo por aquí ¿Vale? La ruta que hicieron Desde Uruguay ¿Vale? La idea era llegar a Santiago A Santiago de Chile Lo que pasa Que hay un mal tiempo De la hostia Y el piloto se da cuenta Que es mejor No seguir avanzando No cruzar esos Andes Os he dicho Que este avión Pues tenía Una serie de problemas ¿Vale? En alturas grandes Y demás Pues tiene delante Pues los Andes Y eso pues Tiene que subir Y con el mal tiempo Pues prefirió No arriesgar Así que paran En Mendoza Que es el recorrido Que os estoy poniendo aquí En pantalla ¿Vale? Paran en Mendoza Y hacen la noche allí A la mañana ¿Vale? Por la mañana Vuelven otra vez A subir a ese mismo avión Y la idea Era hacer un Mendoza Santiago Que era el trocito Que les tocaba Simplemente Pues pasar por encima De los Andes Volvemos a tener El mismo problema Que os estoy diciendo El avión No tiene la potencia suficiente Os doy también Como dato Que dos Perdón Uno de cada tres aviones Del tipo Que os he puesto antes Del FH227 Había tenido algún tipo De accidente ¿Vale? Por los motores Por varias cosas En fin La cosa es que el piloto Lo sabe Lleva 5000 horas De vuelo No es un NU ¿Vale? Sabe que está haciendo Y decide que Mejor En vez de hacer Una ruta Mendoza-Santiago Por encima De los Andes Lo que va a hacer Es esto Bajar Todo lo que es La cordillera montañosa Seguir Hasta Curicó ¿Vale? Que lo tenemos aquí Voy a quitar esto de aquí Esto es Curicó ¿Vale? Y después Subir Hacia Santiago Esta es la ruta Que tiene planeada Este señor Porque ya os digo No se atreve Deciros Que el mal tiempo Se ha calmado Pero no se ha ido ¿Vale? No se ha ido Estamos al día 13 de octubre De 1972 Os he dicho Que han hecho un parón En Mendoza La noche anterior Bueno Resulta Que van Por este tramo de aquí Esta línea recta ¿Vale? En algún punto De esta línea recta Todo está lleno de nubes Por este lado de aquí Toda esta línea recta Está lleno de nubes El piloto no tiene contacto Con el suelo Y cuando llega a Curicó Supuestamente Y ahora vamos a ver Porque digo supuestamente El piloto llama A Curicó Diciendo Estamos sobrevolando Curicó Pedimos permiso Para girar Hacia la derecha Para ir directamente Pues a Santiago ¿Ok? Simplemente pues Pedimos permiso Para sobrevolar Y girar A la derecha Le conceden ¿Vale? Ese permiso De girar a la derecha Pero ya os digo Que en algún punto De aquí Ya sea por fallo Del avión Ya sea por fallo Humano No se sabe muy bien En principio Por fallo humano Realmente no estaban Sobre Curicó Lady Michunet Muchísimas gracias Misterio 3 Resulta que Ellos creen Que están aquí Sobrevolando ¿Vale? Pero vamos a ver Que no Están realmente Sobre Curicó Sino que van a estar Aproximadamente A media altura Por aquí A mitad de la línea A este punto Cuando llegan A planchón Este El paso de planchón Lo que el piloto Cree que es Curicó ¿Vale? Ya os digo Hay una inmensa Capa de nubes Que no le deja ver El suelo Él está volando Por encima de las nubes Él piensa que está Al entrar en contacto Con Curicó ¿Vale? Que está sobrevolando Curicó Y pide permiso Se lo conceden Y gira a la derecha La cosa es Que Él continúa ¿Vale? Por esa ruta Hacia el norte Que ya estamos viendo Lo que hay Continúa con esa ruta Hacia el norte Porque sabe que obviamente Pues Santiago de Chile Pues está hacia el norte Así que él Continúa esa ruta Hacia el norte Y cuando cree Más o menos Que está sobrevolando Santiago El piloto decide Que va a descender Para obviamente Llegar al aeropuerto De Santiago La cosa es que Obviamente No estaba No estaba Sobre Santiago Y no dobló Sobre Curicó Vamos a ver Un vídeo Un momentito Al descender De las nubes ¿Vale? Al descender De las nubes El piloto se da cuenta De que ha metido La pata Pero Hasta aquí ¿Vale? Lo que tiene enfrente Son montañas Y más montañas Y más montañas Y acaba de entender Que en algún punto Se ha equivocado Pero lo que tiene enfrente Es uno de los picos Más altos De los Andes Vamos a ver Qué pasa Vale Allí va Voy a parar la música Un momentito Esperad Aquí Vale Allí va Si quiere ir No quiere ir Vaya Esperad Que vuelvo a meter otra vez La captura de pantalla La captura de ventana Perdón No sé qué polla le pasa O ese De verdad No lo entiendo Tío Ya van dos directos Que me lo hace A ver Voy a meterlo Ahí manualmente Y ya está Es que no sé Qué polla le pasa Ahí Vamos a verlo Canal de historia Ahí Here we go Pues esto es una Lo que vamos a ver Es una reconstrucción ¿Ok? Vamos a ver Qué ocurrió Con este avión Comenzamos a entrar En una zona De ligeras turbulencias El aparato Empezó a agitarse Ligeramente Un azafato Que salió De la cabina Diciendo Pónganse los cinturones Porque el avión Va a bailar un rato Entonces entramos En una zona De turbulencias Más intensas Y el ambiente Cambió un poco Ya nadie pasaba La pelota Todos estaban sentados En sus asientos Con los cinturones Abrochados Comienzan a descender A través de las nubes Pensando que están Sobre Chile Y naturalmente Cuanto más te acercas A las montañas Más turbulencia Hay por las corrientes Que crean Las propias montañas Así que el aparato Comienza a temblar Salen de la cubierta Salen de la cubierta De nubes Y descubren Que están rodeados De rocas Y montañas Por todas partes Ya la sensación Era de miedo Y el miedo Se transforma en pánico Y de pronto Sentimos la acelerada Solo tuve 5, 6 o 7 segundos Para comprender Que algo iba mal Que nos íbamos A estrellar La última imagen Que tengo Es mirar hacia arriba Y ver como se abría El techo del avión Estaba muy bien Esto es lo que ocurre ¿Vale? Se chocan con uno De los picos más altos Ven que hay Una pequeña hendidura Dentro de la montaña Entre dos picos ¿Vale? Y los pilotos Intentan entrar Entre esos dos picos El problema es que Una de las dos alas Del avión No le da para entrar ¿Vale? Choca Con ese ala del avión Y entonces El avión Cae Cae ¿Vale? Cae Y lo que ocurre Es que Lo que es el fuselaje Del avión Lo que es la parte central Del avión Ha perdido un ala Al caer Pierde la otra Y la cola Ha salido volando ¿Vale? Deciros ¿Vale? Bueno Este es el punto Donde se chocan En esa montaña Y ese es el punto Donde deslizándose Acaba lo que es El fuselaje Del avión Pues parado ¿Vale? Sin más Voy a poner la musiquita Otra vez Y bajarla Ahí Más o menos Ahora me diréis Si está alta otra vez O lo que sea Bueno Este es el punto Donde se detiene Ese avión Y deciros Que en ese punto De impacto Que ocurre A las 3 y 32 pm Mueren 12 personas Instantáneamente Ahí mueren directamente 12 personas De las 45 Que iban dentro Del avión La cosa Es que cuando Caen ¿Vale? Y el avión Se detiene Empiezan a Obviamente A mirar Quien está vivo Quien está herido Quien necesita ayuda Y al piloto Lo encuentran Directamente muerto Y al copiloto Por uno de los hierros Que le ha atravesado Directamente Desde la espalda Saliéndole por el pecho No para nada más Que repetir Pasamos curico Pasamos curico Santiago está al oeste Es lo único Que dice Santiago de Chile Está al oeste Pasamos curico Está repitiendo Una y otra vez Lo mismo En shock El dolor Que tenía ese señor Era tan grande Ese copiloto ¿Vale? Era tan grande Que a uno de los Pasajeros ¿Vale? Cuando empiezan a mirar Quien está vivo Quien está muerto Y demás Le piden su pistola La pistola la llevaba guardada Os digo Son militares ¿Vale? Un avión militar Y los dos pilotos Eran militares Le pide su pistola Y ese hombre Directamente Coge su pistola Y se pega Un tiro en la cabeza La cosa es Que a este punto ¿Vale? Quedan 33 Personas vivas Deciros que El frío La altura ¿Vale? Porque sabéis que Bueno A grandes alturas Pues lo que es El oxígeno Y tal Cuesta más respirar Estamos a una temperatura De aproximadamente Unos Menos 15 Menos 10 Cuando cae la noche Menos 30 grados Es bastante frío Y estos chicos Pues iban con ropa De verano Prácticamente Precisamente Porque Cuando ocurre Este accidente Ya os digo Es mediodía Y mientras que Ha ocurrido todo esto Y miran Y miran Quien necesita Ayuda Y quien no Que pueden ayudar Con los heridos Y demás Y apartando a los muertos En un sitio Del avión Y quedándose ellos En otro Y intentando ayudar A la gente Por el frío De la noche Por esos menos 30 grados A los que alcanzan La primera noche Mueren 5 personas más A este punto La primera noche Solamente quedan 28 vivos 28 Por la mañana Los chicos Desde fuera O sea Desde dentro del avión Lo que escuchan Es un avión Sobrevolando esa zona Y ellos salen Y empiezan a hacer señales Para que les vean Para que les ayuden Ese avión Quiero decir Pasa de largo Y nunca Jamás Los ve Nunca los ve ¿Sabéis por qué no los ve? Porque el avión es blanco Y la nieve es blanca No tenían Manera De encender Fuegos No tenían Manera De Bueno ya veremos ¿Vale? No tenían manera De encender fuego Santorcha Ni nada de esto ¿Vale? Así que Pasan por encima Del avión Directamente Que está semi enterrado En la nieve Así que pues Ni los ven Se van Sacan a Los muertos Del avión ¿Vale? Los dejan En la parte trasera Del avión Donde hace más frío Y ellos Se quedan En la parte interna Del avión Que os voy a poner Por aquí Más o menos En el mapa Donde es Donde se estrellan Por cierto Aquí donde pone FAU 571 Pues ahí Justo en la frontera Con Argentina Es donde se estreña ¿Vale? Justo ahí La cosa es que Empiezan a sacar A los muertos Del avión Y a dejarlos apartados Justo al lado Del avión Pero dejarlos fuera Mientras que Los heridos Y los que están vivos Quedan dentro Del avión Para conservar Ese calor La primera noche Es decir Los pasan Todos juntos ¿Vale? Para que el calor Humano Haga Pues Ayude A pasar Ese frío Invernal Empiezan a buscar En las maletas Al segundo día Porque obviamente Empiezan a tener hambre Y encuentran Unas chocolatinas Y alcohol Que les va a mantener Calientes Deciros Que esas Chocolatinas Darían Comida A 9 10 Personas Durante 24 Horas Estamos hablando De que ahora mismo Hay 28 Personas vivas Por lo tanto No tenían mucha comida Y estamos hablando De barritas De chocolate O sea No es que tuvieran Mucho Mucho más Vamos a ir A Lo van racionando ¿Vale? Quiero decir Que lo van racionando Esa comida Pues comen Una barrita al día Le van repartiendo Media barrita Lo que toque Resulta Que el día 3 Uno de los Chicos Del equipo Un chaval Que se llama Nando Que habían dado Por muerto Porque había Se había estrellado Directamente Desde la parte Trasera del avión Que es donde Estaba su sitio Había salido Volando Hacia la parte Delantera Y había Caído Directamente De cabeza ¿Vale? De frente Contra el avión Lo daban Por muerto ¿Vale? No tenía señales De vida Pues el día 3 Nando Se mueve Nando Empieza a mover La cabeza Y a parpadear Y flipan En colores O sea Lleva dos días Con los cadáveres Porque Le han tomado Por muerto Y Nando Despierta Quiero deciros A este punto Que precisamente Por haber sacado Los cadáveres Y dejarlos En la nieve Esa temperatura Baja Hizo que Toda la inflamación Y todo lo que es El cerebro Se conservara Y no perdiera Ningún No perdiera Nada Que se quedara De acuerdo Que no se quedara Tonto Y demás Precisamente Porque sus compañeros Sacan los cadáveres Fuera Y él Está entre los cadáveres Hacen que Los salvan Les salvan La vida De esa manera Y sin saberlo A este punto El día 4 Tanto Chile Como Argentina Como Uruguay Morcí Muchísimas gracias Tanto Chile Como Argentina Como Uruguay Abren una serie De búsquedas Con avión ¿Vale? Por la zona Que estáis viendo Por aquí Pensando que El piloto Se podía haber Confundido Y haber caído Sobre los Andes A la altura De Chile Hacia la derecha En el mapa Es donde buscan Pero pasan por allí Y no los ven Pasan muchísimas veces Y no los ven Eso es el día 4 ¿Vale? Y no encuentran nada Ya os digo Pasaron literalmente Por encima Y ellos hacen señales Y no No los ven Vamos un poquito Más adelante Al día 7 Nando Era uno de los chicos Que le había dicho A su madre Y a su hermana Que como quedaba Con el avión Que podían ir con él A ver el partido Así que Su madre y su hermana Habían ido con él El día 7 La madre Quiero decir Que es una de las 12 Que mueren En el punto de impacto Y el día 7 Muere la hermana De Nando Por derrame interno Así que El día 7 Quedan 27 vivos El día 10 Ellos Con una pequeña radio Con un pequeño transistor Escuchan Que tanto Argentina Como Uruguay Como Chile Han abandonado La búsqueda del avión Y ellos aquí Se desploman Es como Estamos racionando comida Cuidando a los heridos Están muriendo más gente Por el frío Por las heridas Y ahora dejan de buscarnos 10 días sobreviviendo Y ahora dejan de buscarnos O sea Es como Que se vienen abajo Pero todos Se vienen abajo Nando Tiene mucha hambre ¿Vale? Él no ha comido De esas raciones De los dos primeros días Y se está alimentando Con media barrita De chocolate Y empiezan a hablar Entre ellos Con su mejor amigo Roberto En concreto Empieza a hablar con Roberto De que él tiene tantísima hambre Que es capaz De comerse Al piloto Se viene Empiezan hablando Entre todos La idea de comerse A la gente Que ha fallecido Al piloto Al copiloto A las azafatas A los que han caído ¿Vale? Y La gran mayoría Están de acuerdo Puesto que no tienen Otra fuente de alimentos De agua Sí Están rodeados de nieve No tienen ningún problema Con ello De hecho Hacen con las placas Que han caído del avión Hacen una especie De cuñas ¿Vale? Echando nieve Poniéndolas al sol Como un embudo Para que lo entendáis Y ahí Pues va un tubito Y de ahí A una botella O sea Tenían agua potable De eso no tenían problema El problema era la comida Deciden que Es una Muy buena idea ¿Vale? Y que Pues Se van a comer Al primero Al piloto Empiezan a buscar Dentro del avión Que tienen Para abrir Al piloto ¿Vale? Y comérselo Lo único que encuentran Es un destornillador Y el hacha De seguridad ¿Vale? Dentro del avión La cosa es que No les vale Para ser precisos Y limpiar el hueso Y sacar toda la carne Que puedan Porque la van a necesitar Han parado la búsqueda No saben Si lo van a encontrar O cuando lo van a encontrar Así que necesitan Algo Mucho más preciso Para ello Cogen una De las ventanillas Que están rotas Que Pueden O sea que Lo que hacen es Afilarlo ¿Vale? Formando un cuchillo Aquí tenemos Un cuchillo Con una de las ventanillas Que afilan con ese hacha Para ser más precisos Y poder rebañar la carne En principio Al piloto Y a los primeros Que Se comen Lo hacen Haciendo una pequeña hoguera Con Papeles Que tenían dentro del avión Y demás El problema era Que es que Obviamente En un momento Se les iba a acabar Los papeles Y se les iba a acabar Pues Todo lo que es El combustible Seco La ropa Con la nieve Estaba húmeda Mojada No les servía Era un poco Una catástrofe Hacer una hoguera ¿Vale? Les costaba muchísimo Enciender el fuego Es decir Que los dos Tres primeros Si que se lo comen Cocido Cocinado Pero Los siguientes Van a ir directamente Corto un trozo Y me lo meto en la boca Sin más ¿Vale? Sin cocinar Con este cuchillo Cortan las carnes ¿Vale? Y se lo Y se lo comían Tampoco el viento Es decir El viento Las nevadas A ese punto Pues no les ayudaba Para encender una hoguera Así que deciden Que la mejor manera De ingerir la carne Pues es directamente Cortando Y metiéndose en la boca En primera instancia Deciros Que obviamente Ellos No querían hacer esto Y que Su cuerpo Les estaba pidiendo Nutrientes ¿Vale? Les estaba pidiendo Nutrientes Por todos lados Al comer la carne Que tiene grasa Que tiene proteína Y que tiene demás Pues ellos Empezaron a encontrar Mejor Anímicamente hablando Y decidieron que A partir de ese momento ¿Vale? Porque hacen un pacto Hacen un pacto En ese momento Los 27 que quedan vivos Que si alguien muere Va a ser comida Para el resto Y todo el mundo Está de acuerdo ¿Vale? Todos están de acuerdo Dicen Sí Es lo justo Si yo me muero No voy a servir para nada Así que Lo que voy Es a Pues ayudar A la gente Que siga viva Que lo pueda lograr Esto Deciros Que no se define Como canibalismo Tal y como Se está Se habla siempre De ese tema No son unos caníbales Porque ellos Los caníbales Como os dije Es un canibalismo ritual Para obtener algo De De la víctima Como por ejemplo Ya conté ¿No? En Mesoamérica Matabas a tu enemigo Y te comías su corazón O cualquier cosa Para adquirir su fuerza Su espíritu Su ansia de guerra En fin Lo que fuese ¿No? Esto no es canibalismo Puesto que ellos No están matando La gente ya está muerta Por lo tanto Se determina Que esto Bueno La denominación es Antropofagia Que es literal Pues el consumir Carne humana Vamos a irnos Un poquito más adelante Al día 15 16 Y 17 Donde No pueden prácticamente Salir De lo que es la nave ¿Vale? De lo que es el avión Del fuselaje Del avión Porque está nevando Sin parar Hay una gran nevada Durante tres días Seguidos Y esta nevada Provoca Ni más ni menos Que el día 18 Haya un A luz Una luz Que va directamente Hacia ellos Una luz Que ya os digo Estaba Lo que es el El avión ¿Vale? Con la parte de atrás Abierta Sin la cola Y todo lo que es la nieve Con ellos dentro Entra dentro De la nave Sepultándolos Tanto a la nave ¿Vale? Como a ellos dentro Quedan atrapados Dentro de la nieve Que puede salir peor Bueno La cosa es que Al entrar esa nieve A presión ¿Vale? Por ese pequeño Tubito Que es Lo que es Lo que queda del avión Quedan sepultados Y son muchos Muchas toneladas De nieve Lo que ha caído encima ¿Vale? Dos de ellos Dos de esas Gente Que estaba allí Dos de los chicos Logran salir De la nieve Escarbando Y empiezan a sacar Al resto de la gente Deciros como dato Que los dos primeros Que intentan sacar De esa De esa Masa de nieve Que ha entrado Están ya muertos El tiempo que tardan En intentar sacar Al resto de la gente Los dos primeros Ya están muertos Empiezan a intentar A sacar Más Y más Y más En total Ese alud Se lleva A ocho Personas Más Deciros que la nave Queda completamente Sellada Por fuera ¿Vale? No pueden salir Por fuera Y lo que hay dentro Es como una pequeña Cápsula de aire Donde ellos Van a pasar La noche Durmiendo encima De los cadáveres ¿Ok? Dentro de ese avión Encima de los cadáveres Nieve Cadáveres debajo Y ellos encima Es la única manera No pueden hacer Nada más Al día siguiente Uno de ellos Coge uno de los palos ¿Vale? Encuentra Rascándole al nieve Un palo Una vara de metal Que sujetaba Lo que eran Los equipajes Dentro de ese avión Y empieza a golpear El techo Hasta crear un agujero Porque se estaban Quedando sin oxígeno Dentro Es decir Se tiran así Tres días Tres días Metidos Y empieza a Golpes y golpes Y hace un agujero Por el que Primero va a entrar el aire Y segundo Ellos van a poder Salir Por encima Por el techo del avión Que ha quedado totalmente Sepultado por la nieve O sea Es que Si tenían una posibilidad De verla antes Ahora ya sí Que no la tienen Es decir A la Sevilla Muchísimas gracias La cosa es Que si escuchamos Aquí Justo a este punto Lo que dicen Los supervivientes Porque los hay Dicen que Si no fuera por esa luz Directamente hubieran muerto Todos allí ¿Sabéis por qué? Porque Lo que es La luz Y la nieve Hizo que Todo lo que es La siguiente tormenta De nieve Y todo lo que es Las tormentas siguientes No les cayera Justo encima A ellos Tenían como Una especie de Cueva de refugio Donde poder meterse Y además Tenían ocho cadáveres Para consumir O sea que Bastante fuerte ¿Vale? Bastante feo Pero Teniendo en cuenta Todo lo que hay ¿Vale? Dijeron Oye pues Más comida Sin más La cosa Que empiezan A pasar los días Y empieza a fundirse Esa nieve Que ha entrado Dentro del avión Y empieza a quedar Otra vez A la luz Lo que es El fuselaje Del avión La cosa es Que obviamente Es nieve ¿Vale? Y se derrite Bastante rápido Porque suben Las temperaturas Y lo que pasa Es que El avión Queda Literal Encima De un pedestal Aquí lo estamos viendo ¿Vale? El avión queda así Queda flotando Y esto le da Pánico Les da pánico Porque en un momento dado Ese avión ¿Vale? Es el fuselaje Puede salir rodando Colina abajo Porque se funda La nieve que tiene debajo Y eso no le hace Ni puñetera gracia Es el único refugio Que tienen Así que Que se vaya a tomar Por culo O que se lleve A la gente que está dentro Que se lleve su comida Y su manera de sobrevivir Les pone Muchísima tensión Así que En los siguientes días A partir de este momento Lo que van a hacer Es acumular Y acumular Y acumular nieve Para crear una plataforma ¿Vale? Alrededor de este avión Que veis como quedó ¿Vale? Alrededor de este avión Para mantenerlo Sujeto A lo que es El suelo ¿Vale? Que no salga Rodando otra vez Colina abajo Ni que la nieve se derrita Es un proceso Que van a llevar A partir de este momento Siempre ¿Vale? Acumular nieve Alrededor del avión Deciros Que empiezan A ponerse nerviosos También en este momento Y a intentar Buscar Algo Alrededor del avión Hacer pequeñas Expediciones De búsqueda Por si encuentran Madera Algún árbol Algún animal Alguna cueva Por si ocurre El desastre De que el avión Se vaya a tomar por culo Poder alimentarse O ver si hay algo De resto De civilización Cercana Donde puedan Pues eso Refugiarse Llamar Y que vengan A rescatarlos La cosa es que Precisamente La nieve Se estaba derritiendo Pero aún así Era nieve Bastante heavy Se ponen a andar Y a los 20 metros De salir de ese avión Directamente Tienen que volver Los chicos que salen Porque La nieve Se les hunde Hasta el pecho ¿Vale? Cada paso que dan Se hunden hasta el pecho Aproximadamente Hay unos 3 metros De altura De nieve Y es imposible Ir a ningún sitio Así Así que deciden Que van a volver ¿Vale? Y van a hacer unas Raquetas Con los asientos De los aviones Y con los cinturones De los aviones Van a atarse Esos cinturones A los pies Y con los asientos Van a ir andando Sobre la nieve Para poder llegar Un poco más lejos Y poder buscar A este punto Deciros que estamos ya Al 13 de noviembre Y estos chicos Llevan allí Un mes ¿Vale? Un mes entero Encuentran En una de esas Expediciones Buscando por los alrededores La cola Del avión La parte que falta De atrás Y allí Dentro de la cola Del avión Encuentran Unos bombones Una cámara De fotos Que por eso Hay fotos Ahora os pongo Alguna ¿Vale? Y unas Baterías Estas son algunas De las fotos Que hacen Los chicos ¿Vale? Con esa cámara De fotos Piensan Si vamos a morir Vamos a hacer fotos Que vean realmente Que sobrevivimos A este impacto Bueno Pues aquí tenemos Algunas de ellas ¿Vale? De las fotos Que hacen estos muchachos Y deciros Que en esta de aquí En concreto No lo estáis apreciando ¿Vale? Pero os la voy a ampliar Porque aquí Podemos ver En el suelo Directamente Una espina Dorsal Ahí la estáis viendo ¿Vale? Ahí la estáis viendo Bueno Era su comida Así que Pues eso Hay otras Más fuertes Con medio trozo Dos piernas A un lado En fin Podéis buscarla Vosotros en Google Pero vamos Directamente Pues si estaban Comiendo a los muertos Pues algunos Los huesos Pues quedaban Por allí En fin Así como datos ¿Vale? Hacen fotografías Para que vean Que sobrevivieron Y obviamente Pues esto Queda ahí Sin más Deciros Además Que os he dicho Que a partir de la cámara De fotos Se encuentran unas baterías Y unos bombones Bombones que obviamente Pues se comen Y esas baterías Las intentan utilizar Para arreglar La radio del avión Está sin energía Así que Unas baterías Que estaban En la parte de atrás Del avión Le va a venir Muy de puñetera Madre ¿Vale? Para conectarlas A la radio Y poder encenderle Mandar un mensaje Un SOS Diciendo que están vivos La cosa es que Cuando intentan manipular La radio La radio por detrás Tiene como 40 cables Y ninguno de ellos Ya os digo Eran jugadores de rugby Ninguno de ellos Tiene ni puñetera De electrónica Ni nada Así que Así que Ponen a uno De ellos A que se dedique Simplemente A probar Cosas ¿Vale? A probar Empalmes Diferentes Para ver si la radio Funciona La cosa es que No funciona ¿Vale? En ningún momento Le funciona La radio En ningún momento Puede mandar Un SOS Vamos a irnos Al día 34 Llevan un mes Y tres días Así Los heridos Y los que están Más débiles Empiezan A morir Esas heridas Que han sufrido En el avión Se les están infectando Desde el principio ¿Vale? No tienen nada Con lo que curarse Y hay algunos Que están muy débiles Que empiezan a morir Uno de ellos De hecho Sabe que No lo va A Lograr ¿Vale? Y directamente Desde el día 30 Refusa A comer Absolutamente Nada Y muere Precisamente Por inanición Sabiendo que Y porque estaba Muy débil Sabiendo que Esa comida Pues se la puede Comer otra persona Que esté más fuerte Y que lo logre ¿Vale? Directamente Uno de ellos Deja de comer En ese momento El día 34 Mueren Tres más Por todo esto Que os estoy contando Ahora mismo Tenemos solamente De esos 45 16 vivos 16 Y así siguen Todo el mes De noviembre Alimentándose De los cadáveres Intentando ayudar Al que está más débil Siempre como grupo Unidos ¿Vale? Siempre como grupo Y así pasan Todo lo que es Noviembre entero Os recuerdo El accidente fue El 13 de octubre Vámonos Vámonos a Diciembre ¿Vale? Vámonos a Diciembre La cosa es que Se le están Acabando ¿Vale? Los cadáveres Porque obviamente Son muchas personas Para comer 16 personas Al día Quieras que no Es mucha gente Para comer Y dos de los Que quedan Precisamente Son la hermana Y la madre De Nando Nando No le hace Ni puñetera gracia De decir Comerse a su madre Y a su hermana Pero sí que Les da permiso Al resto Del grupo De que si tienen Que hacerlo Que lo hagan ¿Vale? Y así Van pasando Los días Dejando apartados Los cadáveres De la madre Y de la hermana De Nando Precisamente Por respeto Intentando Antes Comerse Al resto De los cuerpos Vámonos Ahora Al día 60 60 días Desde el accidente Nando Empieza a ponerse Nervioso ¿Vale? Empieza a recordar Las palabras Del copiloto Que le han dicho Pues sus compañeros Que si Chile Estaba Al oeste Que pasamos Curicó Chile estaba Al oeste Estoy seguro De que estaba Al oeste Pasamos Curicó Y Nando Empieza a mirar ¿Vale? Por el sol Y empieza a ubicarse Donde está Y ubica El oeste Y para él Piensa que Subir Una de las montañas Al otro lado Que no están viendo Una montaña Es decir Que tiene 4400 kilómetros De altura No desde el punto Donde están Sino desde su base Dice que Seguramente Si sube a la montaña Van a lograr Conseguir Ves desde allí Las luces De Chile Y los verdes Prados Así que Él Se pone nervioso Y empieza a decir Que hay que ir Hacia el oeste Subir la montaña Y desde allí Van a ver La salida Lo primero Que se encuentra Es decir Es que El grupo Realmente Si apoya La idea De Nando Pero ninguno De ellos Quiere realmente ir Excepto Dos de ellos Dos de sus compañeros De rugby Roberto Y Vicente Que le llamaban Vicentín O Dindín Vale Lo digo por Como dato Dos de ellos Si que quieren ir con él A subir la montaña Estamos Son 60 días De gente Que está mal nutrida Comiendo cadáveres Que gracias a Dios Pues la temperatura De 30 grados Estaban conservando Los cuerpos Y no los hacía Que se pudrieran ¿Verdad? Hasta este punto Vamos a ver Que pasa después Los dos Vicente Y Roberto Deciden que van a A acompañar A Nando A la cima De la montaña La cosa es Que la cima Ya os digo Que no se ve Y lo primero Que encuentra Es Nando Que tiene que sortear Un muro De 600 metros Con una pendiente De 45 grados Esto ya es complicado Es muy difícil La nieve No son expertos En escalada Están cansados Mal alimentados Llevan 60 días Esto ya es Muy muy duro Logran subir Esta pendiente ¿Vale? De 600 metros Y llegan A lo que es La siguiente parte Deciden que van a continuar Porque no ven La cima tan alta Y empiezan a subir Y llegan A una falsa cima Aquí Nando Se derrumba un poco Porque cree que estaba Ya en la cima De la montaña Y cuando mira Hacia arriba Directamente No ha subido Ni la mitad Dice Tengo que subir Tengo que subir Porque tengo que saber Que hay al otro lado Ya os digo Gente que no sabe De escalada Sin cuerdas Mal alimentados Cansados Esa Una cosa Loquísima Decide que va a continuar Y que va a subir A la cima de la montaña Cada paso Cada paso quedaban En falso Es decir Que directamente Les arrastraba Hacia atrás Directamente En metros de montaña Y que le costaba A lo mejor Un paso en falso 15-20 minutos más De subir ¿Ok? Cuando llegan arriba La nieve Es menos Densa Y hay más rocas El problema Es que la pendiente Es más bestia Y ahora sí que tienen Que empezar A escalar Con las manos Deciros Que el día 61 Es cuando Suben Y que Los dos amigos Y Nando Van con Una Una especie De saco de dormir ¿Vale? Para Por si no podían Llegar a la cima En un día Cosa que no pudieron Menos mal Van con un saco de dormir Onde iban a entrar Los tres Hechos con Las mantas Atadas Con Bueno Cosidas Con un alambre Que lo habían hecho ellos Directamente Cosían unas mantas Con un alambre Y dormían los tres juntos En el mismo saco de dormir Para conservar el calor humano Al interperie en la montaña Directamente Yo os digo A menos 30 grados Deciros también Que llevan Tres raciones Una para cada día Cada uno ¿Vale? Por si acaso La cosa Es que Al día 61 Que es cuando empiezan A subir a este muro Llegan a la falsa cima Deciden que van a hacer noche ahí Y que al día siguiente Van a subir Os digo La pendiente Va aumentando Y tardan dos días más En llegar a la cima Cuando llegan a la cima Directamente Nando Se derrumba Cae al suelo Y empieza a quedarse Sin respiración Porque lo que esperaba ver Era Chile Las luces de la ciudad Los verdes prados No Lo único que ves son Más Y más Montañas Más Más Montañas Aquí en este momento Nando Decide que él Va a continuar Que va a seguir Hacia adelante Que va a andar Hacia adelante Puede ser Puede ser Que en el siguiente Pico de la montaña Que en la siguiente Curva Puede haber algo Un resto de civilización Y que independientemente Siga O vuelva Ya está muerto Así que Le dice a Su amigo Roberto Y a Vicente Que se vuelvan Vicente lo hace Vicente se vuelve Le da su ración ¿Vale? Y ese mismo día Baja a la montaña Y vuelve con el resto Del grupo Le da ración De carne Roberto se niega A dejar A Nando solo Si van a morir Mueren los dos juntos Son hermanos ¿Vale? Si vamos a morir Allí O allí Morimos los dos juntos Así que deciden Que van a continuar Los dos Hacia adelante Descienden por el otro lado De De esa montaña ¿Vale? Y empiezan a andar A lo lejos Mientras que están descendiendo Nando ve Dos picos Que no tienen nieve Y más o menos Sabiendo Que esos dos picos No tienen nieve Piensa que está Al final de la montaña Allí Así que se dirige Precisamente Hacia ese punto Donde no hay nieve Y además Mientras que están descendiendo Por el otro Por la otra cara De la montaña Roberto lo que ve Es una carretera Aquí Nando le dice Que está loco Que está habiendo Alucinaciones Que eso no puede ser verdad Que no hay ninguna carretera En mitad de las montañas Y que no puede ser cierto Que tienen que andar Hacia allí Porque esta salvación Realmente había una carretera Es decir Lo que pasa es que Nando No la veía ¿Vale? Desde lejos No la veía Y creía que era una alucinación Que estaba teniendo su amigo Así que le dijo No, no Vamos a seguir Por donde yo estoy diciendo Vamos para allá La cosa es que A este punto La nieve está Bastante baja Prácticamente En el otro lado De la ladera Prácticamente No hay nieve Y esto es un problema Un problema Porque lo que tienen Es carne humana Cruda Para comer Y que suba la temperatura Implica Que esa carne Se está empezando A pudrir Y no solo Para ellos dos Que están solos Andando Sin saber Qué rumbo Tienen Sino que también Es un problema Para el resto De los compañeros Que están en el avión Puesto que Esos cuerpos Se están descomponiendo Nando Y su amigo Roberto Andan Y andan Y andan Durante días No saben Dónde están Ciertamente Solamente tienen un rumbo Las dos montañas Sin nieve Roberto Deciros Que Contrajo La disentería Vale Que si no sabéis Lo que es Es básicamente Una diarrea Muy heavy Precisamente Por la carne descompuesta Que estaban comiendo La diarrea Que le daba Pues tenía Restos de sangre Por lo tanto Esto Si no lo digo ya Si no es tratada La disentería Es directamente La muerte Para que os hagáis una idea Estaba muy mal Roberto Vale Jodidamente mal Pero Los dos deciden Que van a continuar Y van a continuar Así se tiran Andando Desde el día 61 Que es cuando salen Del campamento Hasta el día 69 Caminando Y caminando Y caminando Simplemente siguiendo Una ruta Por las laderas De las montañas Siguiendo un camino Vale Sin subirse a la cima Simplemente siguiendo El camino natural De las montañas Hasta Que vamos a llegar Al día 70 Donde Roberto Y Nando Se paran A descansar Porque resulta Que encuentran Un río Una pequeña Pradera verde Una vaca E incluso Una lata De comida Una lata de comida Que obviamente No había comida Pero una lata Esto Es principio De civilización Y se ponen Super contentos Deciden que Obviamente Van a tirar La comida humana Y que se van A matar a la vaca Y se la van a comer Hay un río Cercano Llegan Al riachuelo Es un río Que tiene rápidos Es bastante heavy De hecho Si hubieran intentado Cruzarlo Hubieran muerto Directamente No se puede Cruzar a pie La cosa es Que ven ese río Y empiezan A beber agua A limpiarse un poco A decir Vale Ahora matamos a la vaca Nos la comemos Y seguimos Esto es una Muy buena señal De hecho Arrancan hasta Hierba del suelo Para comérsela Cualquier cosa Les vale A este punto Quiero deciros Que desde el día 71 Hasta el 69 70 Vale Aproximadamente A este punto Han recorrido Entre las montañas El día 64 kilómetros A pie Por nieve Malnutridos Después de dos meses Estando allí O sea Una barbaridad Subiendo Subiendo Escalando Bajando De todo La cosa es Que están descansando Porque Roberto Se encuentra mal Roberto cae Y necesita un tiempo Para descansar Su fuerza Le piden Por favor Necesito descansar No puedo continuar Y mientras que Roberto Está tumbado Y Nando Está a su lado Roberto le dice A Nando Estoy Viendo Un hombre A caballo Nando No le cree En un principio Está delirando Está mal Está muy enfermo Vale Antes se ha visto Una carretera Días atrás Seguramente También lo habrá imaginado Y le vuelve a repetir Roberto Hay un hombre A caballo Al otro lado Del río Nando Gira la cabeza Y ve Efectivamente Un hombre A caballo Por el ruido Del viento Del agua De los rápidos No escucha Ese hombre No los escucha Ellos le hacen señales Del otro lado Y el hombre Se acerca a ellos A caballo Y les mira No entiende Qué quiere No entiende Qué pasa El hombre Vuelve a coger Su caballo Y se va Ellos Se quedan allí Roberto No se puede mover Vale Está muy débil Se quedan allí Y pasan la noche Los dos juntos La cosa es Que a la mañana siguiente A las cinco y media De la mañana Aproximadamente Ese hombre a caballo Vuelve A pasar Por allí Otra vez Y es entonces Cuando Nando Vuelve a hacerle señales El hombre Viendo que ya no era normal Que estuvieran los dos chicos Allí Parados Toda la noche Coge Una piedra Vale Del río Del lado del río Coge un papel Y un pequeño lápiz Envuelve El papel Y el lápiz Con la piedra Y lo lanza Al otro lado del río Donde están Nando Y Roberto Nando coge la piedra Nando coge la piedra Y le escribe Esto En el papel Os leo Vengo de un avión Que se estrelló En las montañas Soy uruguayo Llevamos diez días andando Tengo un amigo ahí arriba Que está herido En el avión Quedan todavía Catorce personas heridas Tenemos que salir de aquí Cuanto antes Y no sabemos cómo No tenemos comida Estamos débiles ¿Cuándo vendrán A buscarnos arriba? Por favor No podemos caminar ¿Dónde estamos? Esta es la nota Que le escribe Nando ¿Vale? Y Nando Vuelve a envolver Esa piedra Y se la vuelve A mandar Al señor El señor Cuando lee esto Se queda Flipando en colores En plan No me lo creo ¿Vale? No me lo creo Así que le empieza A hacer señales Así En plan Quedaos ahí Quedaos ahí Quedaos ahí No os mováis Ese señor ¿Vale? Que se llamaba Por cierto Sergio Catalán Ese señor Un ranchero Va con su caballo Y se dirige Hacia la ciudad Nando y Roberto Se quedan parados Con la esperanza De que este hombre En algún momento Venga con ayuda Y pasan Una Dos Tres Cuatro Hasta diez Horas Diez horas Más tarde El señor Sergio Aparece Con cinco Militares Los cuales Recogen A estos dos chicos Del otro lado Del río Y les salva Deciros Que estos chicos ¿Vale? Fueron Entrevistados Por la prensa Bastante heavy Os voy a poner aquí Bueno aquí Os voy a poner primero Una foto de Nando Roberto Y Sergio Catalán Este es el hombre Que los salva Este es el hombre Que llama A los militares Un puto amo Este de aquí El de las gafitas Es Nando Y este de aquí Es Roberto ¿Ok? Los dos que echan a andar Del campamento Y este pues es El hombre Que les salva Deciros que la prensa Le hace una serie De preguntas A estos dos chicos Y obviamente Estos dos Le dicen a los militares El lugar Donde creen que están Más o menos Lo que han andado Y orientándose Y tal Hacen en el mapa Roberto en concreto Que tiene más visión espacial Porque Nando Creía que estaba Mucho más para allá Creía que estaba en Chile De hecho Y ni siquiera me ha pasado La frontera con Argentina Roberto Le marca en el mapa A los militares Con un círculo Más o menos la zona Y cogen Unos helicópteros En uno va Nando Con los militares Y en otro va Roberto Y los dos Le dicen la zona Donde están sus compañeros Y es allí Cuando Les Rescatan Ok Es allí Cuando les rescatan No tengo la foto De cuando les rescatan No me jodas Esperad Esperad Tengo que tener la foto Cuando les rescatan Aquí Momento Que la voy a poner Es allí Cuando Les rescatan Vale Deciros Que la visibilidad Era tan nula El avión No se veía Prácticamente nada Blanco y negro Era el color de la piedra No los veían Vale La cosa es que Prácticamente Hasta que Esos helicópteros No están a 100 metros De donde cae el avión No se dan cuenta Que están allí Pero ellos dos Son los que rescatan A los otros 14 Que se habían quedado Esperando Los cuales Es decir Que pensaban directamente Que ellos dos Habían muerto Porque no regresaban Vale No regresaban Deciros Vale Que la prensa Fue Con ellos Bastante Bastante Duros Vamos a ver Algunos de los titulares De la prensa Voy a quitar El afótico De estos Los dos Supervivientes Del accidente Del 13 de octubre Pues Que salieron De los andes Andando Esta es la primera noticia Cuando los encuentran A Roberto Y a Nando Pues aquí Pues otra Vale Que pues Ellos dos Andando Salvan a los otros 14 Que se habían quedado allí Sin más Esto En un principio Lo que dice La prensa En plan Pues han aparecido Dos supervivientes Esto es maravilloso Van a rescatar Al resto Perfecto La prensa continúa Canibalismo Para sobrevivir Tenéis una entrevista En el que un periodista Le pregunta A Nando Y a Roberto Que comisteis En este tiempo Para sobrevivir Y ellos dos Dicen No queremos contestar A esa respuesta Esa pregunta No queremos contestar A esa pregunta Se niegan A decirlo a la prensa Pero obviamente En cuanto encuentran El avión Encuentran los huesos Encuentran los cadáveres Y es obvio Que se los han comido ¿Vale? La prensa Pues sigue Sobrevivieron los 16 Comiéndose a sus amigos Los sobrevivientes uruguayos Comiendo carne humana Canibalismo justificado Que Dios los perdone Bueno Pues ahí los tenemos ¿Vale? La prensa Pues diciendo Que son unos caníbales Y que Bueno Había otro titular También Que no tengo por aquí No sé por qué No lo he guardado Pero básicamente Lo que decía Era Sobrevivieron los caníbales En fin Después de todo Encima Pues tal Tenéis una película De todo esto Que se llama Viven ¿Vale? Por si queréis Ver la peli Os la recomiendo Porque además Directamente Está basado Hecho por hecho Con las cosas Que dijeron ellos De lo que ocurrió Dentro del avión Se comportaron Como una manada Como un grupo Iban todos a una Ninguna voz dispar Hacían pactos Si yo muero Me coméis Hay que sobrevivir Hay que tirar Para adelante ¿Vale? Y pues Las ganas de sobrevivir Hizo que estos chicos Pues salvaran el culo He de decir Pero Esto es lo que se cuenta De normal ¿Vale? Y Voy a ir un poquito más Nando Que os lo he puesto antes Con su amigo Roberto Resulta que Obviamente su padre Después de Casi tres meses De este accidente Lo había dado por muerto Tanto a su madre Que ya os digo Que iba en el avión Como a su hermana Y a él A los tres Los había dado por muerto Su padre Había vendido La motocicleta De Nando Y Algunas de sus cosas Porque Necesitaba el dinero Para Pues seguir con su vida Tirar para adelante Tenía una hermana Todavía Nando Viva Y tenía que cuidar a esa niña Así que decidió Que las cosas de Nando Las de su hermana Y la de su mujer Pues muchas de ellas Las iba a vender La cosa es que Nando Ha sobrevivido Su padre obviamente Está eufórico Después de unos días En el hospital Obvio Nando vuelve otra vez A casa Y ve que su padre Ha vendido su motocicleta Nando se pone A currar Y a trabajar Como el que más ¿Vale? A sacar su dinero Y a comprarse Él mismo Su motocicleta Y es allí Cuando se convierte En En Carreras ¿Vale? En Piloto de carreras Piloto de carreras Se convierte en Piloto de carreras Y aquí Precisamente por esas carreras Conoce a su mujer Y se casa La cosa es que Unos años más tarde Se apunta a un rally Del cual va a ir Con un copiloto Muy especial para él Porque el rally Es en Chile Y decide que Su copiloto Va a ser su amigo Roberto Su inseparable Roberto ¿Vale? Su hermano Su Uña y carne ¿Vale? En ese rally de Chile Por las montañas Con su moto Resulta que Nando Se vuelve otra vez A perder Están Otra vez En las montañas De Chile Sin nada que comer No saben Dónde están No saben A dónde ir Y a lo lejos Y a lo lejos Vuelve otra vez A aparecer Un hombre A caballo Sergio Catalán Vuelve otra vez A aparecer En ese camino Y vuelve Y vuelve A ayudarlos A los dos Aquí los tenemos De mayores A los tres ¿Vale? Porque este señor Le salvó Dos veces En la vida No una Dos Bueno pues Aquí ¿Vale? Se cierra Una bonita historia Este señor Recibió hasta medallas Y todo Por salvarlos No una Dos veces Es que No sé Tienes que pensar Son gilipollas De cojones O algo No lo entiendo Bueno pues Este señor Pues ahí lo veis Sin más ¿Vale? Sin más Vamos a dejar por aquí La historia De estos chicos Deciros Que estuvieron Setenta y dos Días en total En esas montañas Y Que pues la prensa Que se portara muy bien Con ellos Y Sergio Catalán Porque murió Hace unos años Deciros pues Que descanse en paz Puto amo Y Menos mal Menos mal Que paso por allí Por aquí vamos a dejar Este temita ¿Vale? Voy a parar la música Y ahora vamos a Un tema Un poquito más Sabrosón Un poquito más Jiji Jaja Ok A ver Mi musiquita Tenéis un minuto Como siempre Para ir a Soltar vuestra Vuestra caca Porque tenéis que Soltar la caca En algún momento Aquí Vale ¿Qué tal la música? Pero voy a dejar Esto por aquí Vale Uy Eso no Esto por aquí Y voy a ir yo Pues a mear Y a por algo de beber ¿Vale? Aquí tenéis pues El siguiente maravilloso tema Eh Os podéis reír Esta vez Os doy permiso Para partiros el culo Porque me voy a reír Yo también ¿Ok? No os preocupéis Me vuelvo de beber Y vengo No tardo 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 Tardo Perdón Si habéis oído chorrazo gordo No he sido yo, me ando, ha sido papagoso Así que, pues es lo que hay O sea que no, no es que os pille de nuevas Vaya, nunca ha ocurrido, chido No he escuchado nunca esto, bueno, sí, ha ocurrido ya Como 200 veces, así que os tiene que Dar un poco Bastante igual, ¿vale? No he sido yo Yo no tengo ese chorrazo Dame un segundo que vuelvo aquí y yo Aquí, que busque aquí Mis cosas A ver Vamos a hablar un poquito de los reptilianos ¿Vale? Voy a empezar Desde cero No preocuparse, luego ya nos reímos ¿Vale? Pero deciros Que se les llama reptilianos, reptiloides Hombres lagarto o draconianos De todas estas Maneras se les puede llamar Todo esto Toda esta Idea de seres reptiles Lo tenemos desde el principio De los tiempos, ¿vale? No desde ahora No es que venga ahora Del 2020 O De 2018 O 2015 Cuando sale este tema de aquí En absoluto Os voy a hacer un poquito ¿Vale? Porque la mitología Y Antigua ¿Vale? De nuestros antepasados Traen directamente A seres Que son Con características De reptil O Similares a reptiles Vamos a ver ¿Vale? En América ¿Vale? Todo lo que es la cultura Mesoamericana Pues tenemos Ni más ni menos Que al señor Quetzal ¿Vale? Quetzalcoat Que lo tenemos aquí Deciros Que es la serpiente Emplumada ¿Vale? Y que tenía el don Tanto de cambiar Voy a bajar un poquito La música Porque Jesus Christ Tenía el don De convertirse En humanoide Y de ser Obviamente Pues esa serpiente Con plumas Que surcaba Los cielos Que iba al inframundo Que en fin El puto amo Que tal cual Por cierto Si no sabéis Quién es Y queréis Saber algo más De la mitología De Mesoamérica Pues lo tenéis En los vídeos Que ya hice Pues ahí Su directo En su día Así que pues eso En Europa Tenemos El primer rey De Atenas Que se llamaba Cécrope Que supuestamente Era como una sirena Entre comillas Que tenía La mitad cuerpo humano Y la otra mitad De reptil De serpiente En concreto ¿Vale? Por si no lo conocéis Pues fue el primer rey De Atenas Cosas de Los griegos Yo que queréis Que os diga Sigamos Si vamos Un poquito más Allá Tenemos Lo que viene siendo Egipto Al dios Sobek Que es como se llama Este de aquí Que tiene cuerpo de humano Como estáis viendo Y la cabeza De un cocodrilo Ese señor Era El El dios Del Nilo Y que Bueno El dios del Nilo Y además Lo crea De una forma Bastante curiosa Porque Nace El Nilo Del sudor De él O sea Es un dios menor ¿Vale? Pero es el dios Del Nilo En concreto Solo se queda En el Nilo Sabemos que En el Nilo Pues hay cocodrilos Pues él Era el dios Del Nilo En la India Ya os la presenté En su día Pues tenemos Las Nagas Que era como Una sola serpiente Con muchísimas Cabezas de serpientes ¿Vale? Es un solo cuerpo Y muchas cabezas Las Nagas Las vamos a ver En otras mitologías Como en la griega También Con la hidra Y demás Os hablé de ello En su día Pero para que os quedáis Que en todo La que es la mitología Por eso no os he puesto Aquí la hidra otra vez He buscado otro Ser humanoide Sin más Pero tenían el don También de transformarse A lo que quisieran Las Nagas ¿Vale? Para que tengáis ahí Como idea Y luego En todo lo que es Oriente En China En Corea En Vietnam Y en Japón Lo que tenemos Es el dragón chino Lo que conocemos Todos como dragón chino Que es Pues el de Goku ¿No? Lo que estamos acostumbrados A ver En los Animus El dragón chino Tenían también El don de convertirse En personas Así que en todo esto Lo que estamos viendo Es una dualidad De entre humano Y reptil Todo el rato ¿Ok? Por eso me he ido Hacia atrás en el tiempo Para que tengáis en cuenta Que no viene de ahora La cosa es que En Japón En concreto No solo tenemos Al dragón chino Sino que también Tenemos a los Kappa Del cual ya hablé De ellos en la mitología Que son Pues Niños reptiles Que atraían O que hundían A la gente Dentro de los ríos O los lagos Pues Son unos malvados De la vida Los señores Kappa Kappa Podéis poner Kappa En el chat Todos Su nombre significa Directamente Kappa Por si no sabéis Es niño de río Vivían en los ríos O en los lagos Y lo que hacían Era ahogar A la gente Tiraban de ellos Para adentro Al agua Y los mataban Kappa malos Y después tenemos Los Orochis Orochi Orochimaru ¿Os suena? Naruto Si no Orochi Orochi no es ni más ni menos Que un dragón ancestral Que tuvieron Una hidra Hecha de cabezas De dragón Por así decirlo Que tuvieron que matar Los primeros dioses Japoneses Para poder construir Lo que son Las aguas La tierra Y el cielo ¿Ok? Y después En lugar de los dioses Tuvieron que combatir Contra Orochi Para poder construir Lo que es la civilización Sin más Era una hidra de agua Por cierto Estaba Bebía en las aguas Y eso pues Impedía Sin agua Pues no hay vida Y no No podían hacer nada Si queréis ver Mitología japonesa Pues también hablé De ella En su día ¿Ok? En Cuba En concreto Tenemos una leyenda Bastante bonita Y aquí tenemos la estatua De un ser Que se le llamaba El hombre Caimán Y esto no es ni más ni menos Que un señor Que se dedicaba A mirar A las chicas Cuando estaba Bañándose Desnudas O semidesnudas Y era un mirón Vaya Un señor asqueroso Y resulta que El karma Por hacer Las cosas mal Por ser malo Directamente Una bruja Que era una de las Que estaban bañando Le convirtió En medio Caimán Pero voy a poner La música otra vez Ahí Que parece esto Final Fantasy Bueno Por aquí ¿Vale? Para que veáis Que lo que es En América En India En Egipto En Asia En 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 todo el lado ¿Vale? Tenemos cultura De Hombres Que son Humanos Y que tienen Dotes de reptil ¿Vale? Se da en todo el planeta En todo el planeta Es decir Bueno Vamos a ir ahora Sí A lo que nos Truje Echencha Como dicen Por allí Por el otro lado Del charco La cosa es Que precisamente Por todo esto Lo que acabo de poner Por esta ideología De que está implantada En nosotros Desde principios De los tiempos Desde Nuestros ancestros De que los reptiles Siempre estaban formando Parte de lo que es La comunidad Formaban parte Como dioses Como Quetzal O reyes Gente importante Dentro de lo que es La elite de la sociedad Esto Ni más ni menos Que un motivo Para que la criptozoología Y los señores ufólogos Digan Que directamente Estos de aquí Lo que estamos viendo Aquí en esta imagen No son ni más ni menos Que una raza alienígena Que nos ha estado acompañando Directamente Desde el principio De nuestra existencia Básicamente Ojo Según los ufólogos Según los ufólogos La raza de estos Seres Son los Velatracianos También conocidos Como los Anunnaki Tienen la piel Tienen la piel Fosforescente Son anaranjados Verdes O amarillos Y Normalmente Visten Unos trajes Espaciales Deciros Que todo lo que es La idea De los reptilianos O reptiloides Hombres lagarto Draconianos Veratracianos O como Anunnaki Como cojones Le queráis llamar Vale Todo lo que es esta idea Se centra sobre todo En América En América del Norte En Estados Unidos Ok Es donde se centran Más los casos De esta gente Ya veis que Tenía como 500 nombres diferentes Y que ninguno Se pone de acuerdo Ni siquiera del planeta Que viene Porque voy a decir Del planeta que viene No os preocupéis Os lo voy a decir Pero vamos a quedarnos Con la idea De que son Esos seres Ancentrales Los Anunnakis Vinieron Vale Estos Veratracianos Anunnakis Los hijos De Anu Que es como Se llaman De eso significa Anunaki De hecho significa Anuna Anunaki Ahora vamos a ver De donde viene No os preocupéis Los Anuna Eran los hijos De Anu Que era como El dios supremo El que estaba Arriba En el mando El creador de todo Ok Era como El alienígena Principal Por así decirlo Estos Anunnak Vivían en el cielo No vivían En la tierra La cosa es Que para Lo que querían Era pues Poblar la tierra Y resulta Que es lo que Se encuentran Es directamente Reptiles Vale Pues tenemos ahí Los dinosaurios ¿Verdad? Ok Se encuentran reptiles Y precisamente Como se encuentran Reptiles La forma de vida Más parecida Que encuentran Y que sea viable Para la vida Son precisamente Con formas Reptilianas Esto de aquí Aproximadamente Lo que hacen Los Anuna O hijos de Anu Es que Ellos Son dioses Y lo que van a crear Es a unos Dioses Menores Para que trabajen Por ellos Y formen Y den vida A la tierra Ellos no les da La gana Trabajar ¿Vale? Ellos son Dioses Superiores Así que crean Unos dioses Inferiores Que son Los Igigi Que van a estar Pues haciendo Lo que son Los ríos La montaña Las flores El resto De los animalitos Insectos Los árboles Van a estar Creando Todo esto ¿Vale? Los Igigi La cosa es Que los Igigi Se cansan En un momento Porque están Viendo Que los dioses Reales Esos Anuna No están Haciendo Absolutamente Nada Y se rebelan Contra los Anuna Los Igigi Esos dioses Secundarios Se rebelan Contra los Anuna Con los dioses Principales Así que Como se han Revelado Estos señores Directamente Los Anuna Deciden Que no es Una buena Manera Que no es Una buena Creación Por su parte Sabéis Lo que hacen Tirar Una bomba Termonuclear Y matarlos A todos Junto Con Los dinosaurios Esta es la base De Que se extinguieran Los dinosaurios Según a la gente Que cree esta teoría ¿Vale? No No os pongan Nerviosos No os pongan Nerviosos ¿Ok? Tirar Unas Explosiones Nucleares ¿Vale? Que Exterminan A todos Que son Esos dioses Menores A los Yigigi Y también A los dinosaurios Y después Recobran La vida En toda la tierra Creando otra serie De animales Que habían salido Bien Gracias a los Yigigi Y es cuando Entonces Crean A los humanos ¿Vale? Que no tienen La forma Que tienen ellos Esos Yigigi Que son Pues Reptiloides Básicamente La cosa Es que Los Anuna En ese momento Para poder dirigir Viendo que la habían cagado Con los Yigigi ¿Vale? Para poder dirigir Todo lo que es A estos humanos Deciden dividirse En tres grupos Unos Que van a vivir En el cielo Viajando Ahora vamos a ver De donde vienen No os preocupéis Los segundos Se van a quedar En la tierra Ayudando a los humanos Y los terceros Van a estar En el inframundo Van a ser Los dioses De los muertos Y esto Es importante Porque Lo que hacen Los de la tierra Los que se quedan Con los humanos Es crear Babilonia Esa Primera tierra ¿No? Donde va a empezar Pues El hombre a florecer ¿No? Bueno La cosa es que Aquí los sumerios Inventan En primera estancia Inventan en primera estancia Que me quedo sorda Con la música Una serie De escritura Una escritura Que se va a llamar Escritura cuneiforme ¿Vale? Os lo voy a poner por aquí Para que la veáis Aquí está Escritura cuneiforme Esto es el corrito Que estáis viendo Es el poema De Gilgamesh El cual Dice Y habla un poco De toda esta religión De los sumerios Diciendo que Los dioses Se dividieran en cielo Tierra E inframundo Y que Pues Básicamente La La tierra De los dioses En lo que es la tierra Donde vivían Los que vivían En la tierra Era en un bosque sagrado En la ladera De una montaña Eso es lo que pone Aquí En cuneiforme Os lo voy a poner Más grande Para que lo veáis La escritura cuneiforme Porque es la primera Escritura Que tenemos Como humanos ¿Vale? Y esto sí que es verdad Son como Son tablillas de barro ¿Vale? En cual se le Ponía una cuña ¿Vale? Esa incisión En forma de triangulito Dejando unos espacios O girándola De alguna manera Creaban esta serie De dibujos En una losa De barro La cosa es que De estas Pues no quedan muchas Por desgracia De decir Porque Directamente Tú Que eras Pues Tú que eres Paco ¿Vale? Paco le quieres decir A Antonio Tu vecino Cualquier cosa Oye Recógeme La colada Que se me ha olvidado Dentro de la lavadora Pues tú coges Tu tablilla Y tu cuñita ¿Vale? Tu Tal Y empiezas a hacer Tus triangulitos Antonio La colada ¿Vale? Tú le escribes ahí Con tu tal Antonio la colada Y le mandas la tablilla De barro Que aún está un poco húmeda Para que se pueda hundir Con esa cuñita Se la mandas a Antonio Y Antonio la lee Y Antonio ¿Vale? Directamente la lee Y lo que hace es Borrar Esa tablilla Con el informe Y volver Otra vez A escribir encima Diciéndote Gilipollas Ya te he sacado Los calzoncillos ¿Vale? Y te la vuelve a mandar De vuelta Entonces como no quedaba Muy bien No quedaban escritos La mayoría de las cosas Y precisamente Porque estamos hablando De barro No es algo que se conserve Por los siglos De los siglos La mayoría de barro Sin cocer A no ser que sea Pues escritos importantes ¿Vale? Sin más Sin más Se volvía otra vez A reciclar Ese barro Por así decirlo No quedan muchas escrituras De aquel tiempo Simplemente Para que lo tengáis Como dato La cosa Es que sí que quedan Unas teorías Hablando de estos dioses Del cielo De la tierra Y del inframundo De En la zona De Babilonia Una de ellas Pues ahora lo pongo aquí Pues el poema De Gilgamesh La cosa Es que Vamos a ir un poquito Más adelante ¿Ok? Cuando aparece Un señor A 1964 En concreto Un señor Que se llama Zecharia Sechiria Se escribe Zecharia Sechiria Este señor De aquí No es un reptiliano Pero Se lo cree muy fuerte Este caballero De aquí ¿Vale? Es un señor De Azerbaiyán Y Dice que Puede leer Y traducir Las tablillas Cuneiformes Que hablan De los dioses De reptilianos De esos Anunnaki Él Es el que encuña El término Anunnaki En un principio Siempre se les ha dicho Anuna Pero en 1964 Y este señor Y dice que no pone Anuna Que pone Anunnaki Así que a partir De este momento Lo vamos a conocer Como Anunnaki Gracias a este caballero Pero este señor ¿Vale? Le dejan Pues leer Esas tablillas Cuneiformes Con esa historia De los dioses De los primeros dioses Y se pone Y se pone a traducirlas En un principio No tiene ningún problema De hecho Escribe Diez libros Sobre ello Todo bien Hasta Hasta Que llegamos A uno De sus libros Que se llama El doceavo Planeta Aquí Este señor Empieza a hacer Un resumen Por encima De todo Lo que ponen Esas tablillas Y os voy a leer ¿Vale? De ese resumen De tablillas Que saca este señor Los Anunnaki Según este caballero En este libro Vienen De un planeta Que se llama Planeta Nibiru O planeta X ¿Por qué Planeta X O planeta Nibiru? Deciros Que el planeta Nibiru O planeta X Según este caballero Se sitúa Entre Neptuno Y Plutón O sea ¿Dónde? ¿Dónde? No No hay ¿Vale? Ningún planeta Entre Neptuno Y Plutón Por así decirlo No hay La cosa es que Este caballero Obviamente se le preguntó ¿Dónde está Nibiru? ¿Vale? Según Estos señores Que decían Que lo veían ¿Vale? ¿Dónde está Nibiru? Es que es invisible Claro No se ve Porque es invisible Por eso No está aquí En la lista de planetas Es invisible Maravilloso Vinieron Vinieron Desde Nibiru De este planeta Ficticio ¿Vale? Hace 450.000 años Según este caballero O según Esto es lo que dice Él Que dice Las escrituras Las tablillas Estas uniformes ¿Vale? Hace 450.000 años Que esos seres Esos reptilianos Esos Anunnaki Miren Tres metros De alto Que tienen La piel Muy blanca Con los cabellos Largos Y una Larga Barba Ojo Cuidado Con lo que Decía ahora No mareéis No mareéis ¿Vale? Utilizaron La ingeniería Genética Para acelerar La creación Y evolución Del Homo sapiens ¿Por qué? Diríais ¿Por qué? Una raza alienígena De un planeta Invisible Con caritas De reptil Viene a acelerar Nuestra raza Precisamente Por lo que Os he contado Antes Necesitaban Esclavos Necesitaba Que alguien Trabajara Esa tierra ¿Vale? Y los Siguiui Pues no les había salido Bien Porque tenían Un poquito De poder De los dioses Y eso No era bueno Así que Como hicieron Exterminarlos a todos Al ser humano No les dieron Absolutamente Ningún tipo de poder Básicamente Esclavos De los dioses Sigamos Porque aquí Obviamente Pues no se queda La cosa Con este caballero Agarrad Que vienen curvas Resulta Que también Añade En este libro Que estáis viendo aquí Que esa tecnología Que tenían Los señores De De Los Anunakis ¿Vale? Hace 450 50.000 Años Es decir La tecnología Que tenían Entonces Nosotros Hoy en día En 2020 No superamos La tecnología Que tenían Ellos No la superamos Porque Eran capaces De viajar Incluso Por el espacio ¿Vale? Fuera De la galaxia Y regresar Y regresar Una tecnología Que nosotros Pues no tenemos ¿Ok? Además Añade Este señor En el libro Que dentro De El planeta Tierra Hay artefactos Tecnológicos Que dejaron Los Anunnaki Cuando se marcharon Nos dejaron A nuestra Suerte Viendo que había salido Bien Ese experimento De Ingeniería Genética Había salido Bien La raza humana Podía continuar Teníamos inteligencia Podíamos inventar Cosas Y podíamos Seguir Así que Directamente Nos abandonan Y que Bueno No nos abandonan Nos vigilan En secreto Según este señor Ahora veremos Quién Y cómo ¿No? No os preocupéis Todo llegará La cosa es que Pues eso Hay artefactos Dentro del Planeta Tierra Que están ocultos A simple vista Y que algún día Encontraremos Porque los Anunnaki Los dejaron allí Deciros también Que Algunas de las cosas Que De la prueba De que estos señores Estuvieron aquí No son ni más ni menos Que obviamente Las pirámides De Egipto Las pirámides Mayas Las pirámides Aztecas O las pirámides Chinas Que eran templos Que ellos mismos Construían Entonces Claro No podemos saber Qué tecnología Usaban Para construir Estas cosas Porque los construyeron Los Anunnaki Directamente En un principio De la civilización Por eso no tenemos Ningún conocimiento De cómo se construyeron Ninguna de estas cosas ¿Verdad? Coincide totalmente Yo no puedo Arrebatarle Ninguna palabra A este señor En fin La cosa La cosa Es que Obviamente Allí no se quedaron Porque Otra de las cosas Que hicieron Los Anunnaki Es ni más ni menos Que Stonehenge Que era su círculo mágico Eran científicos Los señores Pero también tenían Círculos mágicos Como Stonehenge Claro No sé para qué Pero también Construyeron esto Sin más Bien todo ¿No? Por ahora Bueno Aquí no queda la cosa No queda la cosa Porque estos señores Obviamente Tenían sus naves espaciales Que ahora mismo Pues obviamente Nosotros Lo que nos No sabemos Que no lo habéis visto nunca Verdad que no Un avión Despegando En horizontal Así ¿A que no lo habéis visto en la vida? Jamás Jamás ¿A que no? Bueno Pues los Anunnaki Parece ser que esto Ya que tenían una tecnología Tan avanzada No lo podían hacer sus naves Y que cuando tenían que aterrizar En la tierra Necesitaban largas pistas De aterrizaje Una de esas pistas De aterrizaje Era ni más ni menos Que las pistas De Nazca Ahí las tenéis ¿Vale? Era su Todo aterrizaban Y que precisamente Pues lo que son Los dibujitos de Nazca Eran dirigidos Pues a estos Dioses A los Anunnaki Vertical ¿Qué he dicho horizontal? Vertical Perdón No sé por qué he dicho horizontal Vertical Sorry Bueno pues eso La cosa es que Pues aterrizaban aquí En Nazca Directamente ¿Ok? Pero Tenían Como os he dicho antes Os he leído Que había Un lugar Donde vivían Estos dioses En la ladera De una montaña Y ese lugar Ni más ni menos Que este señor Dentro de su libro Lo coloca En Machu Pichu Bueno pues aquí Supuestamente Donde vivirían Los Anunnaki Porque estaría alto Y podían coger sus naves ¿Vale? Y salir A su planeta Que los necesitaba Y después Pues aterrizaban Pues en Nazca Yo que sé O sea Yo que queréis Que os diga Esto es lo que hay ¿Vale? Sin más Vamos a ver ¿Vale? Voy quitando un poquito Todo esto de aquí Porque obviamente Este señor Pues estaba mal de la cabeza Y pues ya está No pasa nada Deciros que Ninguna de las traducciones Que hizo este señor Cuando salió El libro Del doceavo planeta Lo tomaron Como que fuera Una buena traducción Ni la oficial Ni que dijeran Eso las tablillas En ningún momento De hecho Se enfadaron con él Arqueólogos Científicos Historiadores Y yo creo que también Pues se enfadaría Cualquiera Con los dedos de frente O sea Directamente Queda totalmente Rechazada La traducción Que hizo este señor Por su parte Y es que Normal Es decir Bueno Como os he dicho Que todo esto Pues los Anunnaki Lo crearon ellos ¿Vale? Y vivían allí Y que Bueno Pues tenían Una serie de esclavos Que eran los humanos Y que nos vigilaban Y obviamente Pues se ponían Una serie de disfraces ¿Vale? Para que No los reconociéramos Para que no supiéramos Que eran Esos Anunnaki Estos seres de aquí Estos reptilianos Como los conoceríamos Bueno Lo siento Me hace mucho Muchas gracias Este tema Sorry Es lo que hay La cosa es que Estos señores Precisamente Para poder mandar Para poder estar Enfrente Y Lo que es El mando Tenían que estar Obviamente Dentro de la élite La élite Esa élite Ahora veremos La cosa es que Esos disfraces De humanos Humanoides ¿Vale? Es como un traje El traje de Edgar De Menin Black Bueno pues Son trajes de humanos A veces Falla A veces falla Y deja ver Como por ejemplo Gestos extraños Ojos de serpiente La piel Se les transparenta Se empiezan a ver Como las escamas ¿No? Del reptil O Pues que no pueden Son capaces De controlar Ese cuerpo En el que están Prácticamente Pues O dentro Metidos Por así decirlo Voy a poneros Ahora mismo Un vídeo ¿Vale? Os podéis partir el culo Os doy permiso Porque Para eso está Directamente Os voy a poner Un vídeo De algunos De las cosas Que creen Esta peña Que dicen Que son reptilianos Total y absolutamente Captados Frente A la Cámara Os podéis partir el culo Tenéis todo mi permiso ¿Vale? Allí va Bueno no va Porque hoy tampoco Quiere ir así Estupendo Esperad Esperad Que vuelvo otra vez A meter Aquí No sé Qué le pasa A OBS Directamente No me quiere Capturar Las cosas Ahí va Bueno Voy a ponerlo así Que se vea bonito Y ya estaría Ahí Y ahí Ahí va Le doy No os riáis ¿Eh? ¿He probado Musiquita? Creo que no 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 he probado Musiquita Esperad ¿Cómo debo esto? Bueno Ahí tenéis Pues una Clara Mujer Reptiliana ¿Vale? Porque es incapaz De controlar Sus párpados En fin Yo que sé ¿Qué queréis que os diga? Claramente Reptiliana Claramente Bueno Aquí tenemos Pues Más Más pruebas De que los reptilianos Están entre nosotros Los ojos De serpiente Bueno Aquí tenemos Una reunión Con Trump Y Putin Que lo vemos Ahí en el fondo Bueno Pues una de las De las mujeres Que estaba allí Pues Obviamente Es una reptiliana Porque Uh Vaya Ya está Esa es la prueba De que es reptiliana Sin más Esa es la prueba Wow No es que esté editado Ni nada ¿Sabes? Como Wow Es reptiliana Y ya está Obama 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 Bueno Este en concreto Es el guardaespaldas Tío Obama Este señor Pues directamente Es que ni es humano Y directamente No se molesta Ni ocultar Su aspecto reptiliano Frente a las cámaras Ni frente a nadie Es directamente Pues un reptil El cual Pues como os he dicho Pues le está fallando Ese traje Que lo transforma En humano ¿Vale? Directamente este señor Pues es Es humano Ah La reina Isabel La reina Isabel Que bueno No sé si es reptiliana Cabrón Un rato Pero reptiliana Pues aquí También es ¿Por qué? Porque según ellos Lo que vamos a ver ahora No os preocupéis Ahora saldrá Es No esto Es directamente La prueba De que Isabel II Es reptiliana Porque a la mujer Pues le dio un derrame En el ojo Y pues eso Es una clara prueba De que Es reptiliana Sin más ¿Vale? Ahí lo dejo Reptil Puro y duro ¿Ok? Pues eso Bueno Por aquí vamos a dejar Este maravilloso Vídeo De reptilianos Y De algunos Que podemos encontrar Dentro de lo que es La alta sociedad Como hemos visto ¿Verdad? Ok Deciros ¿Vale? Que como os estoy hablando De la alta sociedad Y como hemos visto En el último frame Aquí de este vídeo Hemos visto Un triángulo Illuminati Bueno Deciros Que obviamente Si estamos hablando De la élite De la sociedad Tenemos que meter A los Illuminati Y obviamente También a los masones Por lo tanto Tenemos un símbolo Al que acudir Que es el nuevo orden mundial Pero gobernado Por los reptilianos Ojo Cuidado No es ningún orden mundial Es el orden mundial El que vale ¿Vale? Aquí tenemos el símbolo De los Illuminati Encima El de los masones Y después Pues el de los reptilianos Metido dentro Pues de una serpientica Es obvio ¿No? Que son Estamos hablando De reptilianos ¿Verdad? En fin Bueno Vamos a ver otro vídeo Vamos a ver otro vídeo Porque Obviamente Esto no se queda aquí Y estamos hablando De que El poder Los gobiernos Y demás Pues manejan Todo esto por Detrás Os voy a poner Un fragmentito De una entrevista De una mujer Que relaciona Los Illuminati Con los masones Con la raza aria Que sabíamos Como ya os conté Que Hitler Estaba buscando En ese robo De arte Esa expropiación De arte De los países Que invadía Un motivo Y un porqué De la raza aria Un origen De la raza aria Bueno pues Este Sería un motivo Para la raza aria De existir Y sería Un buen comienzo Nada nazi Para dar pie A todo esto Bueno vamos a ver Una pequeña entrevista De una mujer Que relaciona Todo esto juntito Ok Creo que está subtitulado Dame un segundito Os lo digo Vale Si Está subtitulado Me voy a mutear Ok Y lo vemos Pero si quiere ir ¿Por qué no vas? Vale Me muteo ¿Por qué no vas a ir ¿Cuál es la historia de los que estos reptilianos se han llegado? Yo me he aprendido a través de Mothers of Darkness, que es un aspecto de la organización, porque fue un poco de parte de mi entrenamiento, la historia de lo que era el Illuminati en este planeta. Y lo que he aprendido fue que los Aryans originalmente eran de Mars, y los reptilianos se han llegado a ese planeta. Se han llegado a otro lugar, se han llegado a ese planeta. Se han llegado a regalar, porque querían mezclar lo que decían con esa raza. Ya lo habéis escuchado, y por parte de los Illuminati y demás. Que no es que esté mal de la cabeza para nada. En fin, deciros que es obvio que muchos de los reptilianos que hoy nos gobiernan, y ya os digo, no es que yo lo piense, estas son las teorías del resto de la gente que está mal de la cabeza, sin más, pues tenemos a algunos de ellos como Barack Obama, como el señor Bill Clinton, que es esto, pues es una prueba fehaciente de que este señor es reptiliano. Aquí podemos ver directamente las marcas, esas marcas de serpiente debajo de la piel, porque le está fallando el disfraz de humano. No solo se tiraba a niñas, sino que también era reptiliano. Pues eso, Angelina Jolie es otra reptiliana, porque obviamente aquí tenemos sus ojos de serpiente. Obvio. Miley Cyrus también tiene ojos de serpiente, como podemos ver aquí. Elon Musk también es reptiliano, por eso conoce tanto sobre los viajes en el espacio, porque ya ha estado en el espacio. De hecho, viene del espacio. ¡Qué cojones! Así que obviamente tiene que ser reptiliano. Donald Trump, obviamente, también es reptiliano. ¿Qué os voy a decir? Y otro, pues así, de también, que se conoce que es reptiliano, es Vladimir Putin. Tenemos a Justin Bieber, a yo qué sé, tenemos a cantantes famosos, Lady Gaga, de todo, ¿vale? De todo. Bueno, aquí he expuesto algunos, ¿vale? Porque si no me puedo tirar aquí la vida, pues poniendo fotos de la gente que es reptiliana. Pues eso, pues prácticamente todos los que son famosos son reptilianos o dicen que son reptilianos. Sin más, ¿vale? Si te siguen más de tres en Twitter, eres reptiliano. Directamente. Eso es lo que dice la teoría. En fin, la cosa es que... Todo esto, ¿vale? Hablando ya en serio... Hablando ya en serio... Tiene, aparte de esa... Perdón, la música. Ahí. Tiene, aparte de esa base histórica que os he contado al principio del streaming, de Quetzalcóatl, de los reyes, de las nagas, de todo lo que es esa mística, ¿vale? Esa mitología. Aparte de eso, tiene una base científica que os la voy a contar ahora mismo. Hay una enfermedad de la piel, ¿vale? Que es muy, muy extraña. Que se llama la ictiosis arlequín. Esto es una reconstrucción de un bebé, ¿vale? Con ictiosis arlequín. Es una enfermedad muy rara. Y os digo que es hereditaria, ¿vale? Aquí en esta enfermedad, deciros que la piel se abre, se resquebraja y con ella va detrás lo que es la carne. Creando una serie de surcos, ¿ok? Con los que prácticamente dejas al niño, al pequeño, con unas defensas muy bajas. Nuestra primera defensa es la piel, ¿ok? Así que directamente lo que hace es abrirse la piel y abrirse la carne. Creando unos surcos irregulares. Deciros también que en estos casos, los párpados de la criatura aparecen del revés. Es decir, la carne hacia afuera. O la gorda. La carne hacia afuera. Y también aparecen los labios que están sin piel. Totalmente en carne viva. Y se le suma que el desarrollo de la nariz, de los dedos y de las orejas es incompleto. Por lo tanto, tenemos a un bicho, ¿vale? A un ser humano, directamente a un niño, pero que parece un bicho. Porque está como compuesto por escamas. Y esto es ciencia. Esto existe. Deciros, ¿vale? Era motivo de muerte. Pero hoy en día, pues entre injertos, cuidados y demás, esto no es motivo de muerte directamente. Deciros que igual que aparecen malformaciones internas dentro de los fetos, también las pueden aparecer en malformaciones externas. Y esto es el caso de... Esto no. Esto es gorda. Esto. Este es el caso de una de ellas, ¿vale? De la piel, en concreto. Sin más. Y esto se llama, ya os digo, ictiosis arlequín. Otra de las cosas que quería comentaros en este streaming es que hay una cosa que también se llama prosopometamorfopsia. Prósopometamorfopsia. La gorda es perfecta. Esféricamente perfecta. Sí. ¿Y qué es esto? ¿Chío? Es la distorsión de la percepción visual al reconocimiento facial. Esto quiere decir que cualquier cosa o cualquier persona, cualquier momento que algo lo reconocemos como una cara, directamente en nuestro cerebro, en nuestra mente, aparece como una distorsión. ¿Ok? No se sabe muy bien por qué ocurre esto, pero principalmente se cree que es por un daño o una anomalía cerebral. En el lóbulo temporal, occipital o frontal. Los científicos no saben por qué ocurre. Ya os digo, cualquier cosa que nos parece o nos recuerda a una cara... ¿Cuántas veces habéis dicho el enchufe parece una carita feliz? O no sé qué, mi horno parece que tiene una carita de no sé qué, ¿vale? Una carita triste o lo que sea, ¿vale? Cualquier cosa que nos recuerda a una cara, estas personas lo van a cambiar en su mente. Lo van a distorsionar. Bueno, os voy a contar el caso ahora mismo de 2011, cuando una mujer de 52 años, ¿vale? Se va al psicólogo y al psiquiatra y a todo el mundo porque reporta que cualquier persona, cualquier persona que tiene delante, tras hablar con ella durante unos minutos, su rostro se transforma directamente en un reptil. Os voy a leer. Tenían los ojos enormes y brillantes, podían ser azules, verdes o rojos. Las orejas les crecían y eran puntiagudas. Su hocico se volvía prominente. Así que esta mujer, directamente, tras hablar unos 3, 4, 5 minutos contigo, tu cara se deformaba, ¿vale? Y directamente lo que estaba viendo de ella era que te convertías prácticamente en un dragón. O sea, literal, ella lo describe como un dragón. La cosa que esto, para ella, lo lleva sufriendo desde hace varios años, pero llegó el momento en el que ya no pudo más, porque cualquier cosa que le recordaba una cara, véase un enchufe, véase un dibujito, véase la televisión, cualquier cosa, de repente, en su mente, aparecía delante de ella, un dragón, la cabeza de un dragón. O sea, estás mirando un enchufe y ¡pum! La cabeza de un dragón y tú ¡what the fuck! O sea, flipando en colores, son alucinaciones, es decir, ¿ok? Os voy a leer otro trocito. Veía caras similares a dragones que se desplazaban hacia ella. Muchas veces salían desde las paredes, desde los enchufes eléctricos o desde la mismísima computadora, tanto en ausencia como en presencia de patrones faciales. Ya llega el momento en el que la cosa empeora a tal punto que da exactamente igual el que vea o no vea un patrón de una cara, ¿vale? Ojos, nariz y boca, que directamente esta mujer empieza a ver dragones que vuelan hacia ella por la casa. Y pues esta mujer, pues está mal de aquí. Yo os digo que no se sabe el por qué, pero que la causa está ahí, se llama prosopometamorfopsia, ¿vale? Es una enfermedad real en la que ves directamente dragones, en este caso, o reptiloides. Y por aquí, solamente deciros, ¿vale? Que esto le impidió encontrar trabajo durante años a esta mujer. Tenía 52 en este caso, en el 2011. Por aquí, ahora sí, voy a dejar el streaming, ¿ok? Voy a dejar el streaming. Espero que ya habéis pasado bien, ¿vale? Cuidado con los reptilianos, que ya habéis visto que están por todos lados. Tuerca, ¿tú quieres decir algo? No. Me ha hecho pun con la cabeza. ¿Pero pun con la cabeza qué? Mira aquí. Dile algo a la gente. Mira, gorda. Mira allí. Gorda, mira allí. ¡Gorda! ¿No estás mirando con tu cara de ver? Mira allí. Eso es. ¡Ay! Hola, guapos. Ala, venga. ¿Este quieres ir, no? No, no te quieres ir. Joder, que da mucho calor. En fin. Que me voy a ir, ¿vale? Os leo por Twitter cualquier cosa que me queráis decir. Espero que te hayáis pasado bien con el tema de los reptilianos. Que os haya gustado el streaming. Si no conocíais el caso del vuelo, me alegro. Si conocíais el caso de los reptilianos, también, pues, espero que os lo haya disfrutado. Cualquier tema que me queráis proponer, os leo en Twitter. Ahora mismo resubo el directo. Lo meto en colecciones con el resto. Tenéis 64 vídeos más aparte de este. Que los subo ahora mismito. Que paséis buena noche. Y hasta el próximo. Chao.